...a la candidatura de Enrique Capriles Radovsky para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril del año 2013. No cometeremos los errores del pasado, ni haremos llamado anarquista a la abstención, al voto nulo y nos prestaremos al voto perverso, definir una candidatura presidencial para renunciar días antes de las elecciones o desconocer sus resultados, propiciando un clima de inestabilidad y violencia cuyas terribles y dolorosas consecuencias no quisiéramos conocer y que se agudice la perversa división entre los venezolanos. Hoy somos la expresión responsable de un país que asumirá con su granito de arena que cuenta para el futuro, en la construcción de un país donde enarbolemos hoy y para siempre nuestra gloriosa bandera de ocho estrellas.